Con su permiso, diputada presidenta, compañeras de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas de esta decimosexta legislatura, yo sé que esta ha sido una jornada maratónica en realidad yo creo que en mi caso estuve casi en todas las reuniones, por no decir que todas, de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y también con la Comisión de Asuntos Municipales. Por lo que, pues pude conocer de viva voz la argumentación tanto de los equipos de los ayuntamientos que estuvieron presentes, así como de algunos presidentes municipales que también participaron. Yo creo que esta es una de las reuniones más importantes de este primer periodo legislativo. Lo digo con toda responsabilidad, porque todo el trabajo que se desarrolló en este segmento legislativo, pues hoy está teniendo de alguna manera una participación responsable, espero yo, de cada uno de nosotros en la toma de decisiones. A mí me deja un poco preocupado el tema del trato que se le dio a los compañeros de este segmento de Airbnb, realmente me preocupa, porque pareciera ser que no entendimos o simulamos no entender, de que es un segmento nacional que están más o menos trabajando en 100 ciudades, en una cantidad de 5 mil familias en cada ciudad. Si hacemos un ejercicio sumatorio serían 500 mil familias y si entendemos que por lo menos el doble de familias dependen de ellos, pues estaríamos hablando de un millón 500 mil familias que tal vez multiplicadas por 3, 4, 5 o 6, pues es un segmento importante, ¿no? Y el trato a mí me parece que no fue el más responsable, porque lo que se estaba planteando es que se fuera a comisiones y ahí podía inclusive ratificarse el 10 o, como había planteado Cefi Plan, pues que se le pusiera el 15%, ¿no? Pero a mí sí me parece que ahí se actuó con un poco de ligereza y bueno, yo creo que los compañeros tienen toda nuestra solidaridad para que continúen organizando, organizándose y defendiendo su fuente de trabajo, su fuente de empleo. Por lo demás, yo sí quisiera decir también, lo digo también con toda responsabilidad, que hasta este momento a nuestros correos electrónicos o por lo menos al mío, no han llegado los anexos de las leyes de ingreso de los municipios y del propio Estado, ¿no? La ley de Hacienda o, en su caso, el presupuesto de ingresos. Yo hago un llamado a los compañeros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que le metan un poco más de responsabilidad y disciplina a este tema, para que los asuntos que discutamos y que lee nuestra compañera secretaria con una voz bastante agradable, pues nosotros podamos tener el antecedente de la lectura. Yo insisto, yo estuve en todas las reuniones y eso me da a mí la posibilidad de tener conocimiento de causa. Muchos de ustedes también lo hicieron. Algunos lo hicieron donde sí les interesaba y en otras donde no había mucha motivación e interés, pues no estuvieron, ¿no? En el caso de los municipios, yo sí quiero dar un punto de vista y un posicionamiento respecto al municipio de Felipe Carrillo Puerto, que es el tema que nos ocupa y que ya es el número 28 de los 31 puntos que tiene esta agenda, ¿no? Bueno, esta agenda maratónica que yo insisto, lo comparo, digo, es un símil, tal vez no muy singular, pero lo comparo con una campaña electoral y este es el día de, es decir, el día del proceso electoral, el día más importante. Entonces, para nosotros en el caso del análisis de las leyes, de las iniciativas de leyes de hacienda, de las leyes de ingresos municipales y estatales, pues este es el día más importante. Amén de que mañana continuaremos trabajando ya con otro tipo de temas. Este es el día más importante. Esperamos que las decisiones que hayamos tomado hayan sido las más responsables. Creo que no se le dio el trato adecuado al municipio de Solidaridad. Creo que nos ganó ahí, yo digo que la hormona, no la neurona, y yo creo que ese tema, ojalá que no nos rebote porque debe haber un trato equitativo, no un trato desigual, ¿verdad? Y si efectivamente lo que se decidió es lo más correcto, de que siga funcionando con las mismas tablas catastrales, pues yo creo que ya veremos si los resultados son los más adecuados para los solidarenses de quienes dicen defenderlos tantos, ojalá que esa decisión que se tomó sea la más adecuada. Yo no creo que sea la más adecuada, pero bueno, dicen que cada cabeza es un mundo y la idea nuestra es construir un mundo donde quepan todos los mundos, es decir, todas las ideas que nosotros ostentamos. En el caso de Carrillo Puerto, voy a dar el posicionamiento y ustedes tendrán la palabra. Yo la verdad no tengo ni siquiera una amistad con el presidente municipal, no lo conozco, alguna vez lo he saludado, no conozco su cabildo, más que a la compañera María Hernández, que fue la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo ahí, y no conozco a ningún otro regidor. Señor, pero sí nos preocupa el planteamiento que se hace en su ley de ingresos. Señalo que nosotros vemos que en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto se pretende ingresar por el cobro del derecho a la prestación de los servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino o disposición final de residuos sólidos en el 2020, la cantidad de un millón ciento cincuenta y tres mil pesos, cuando en el año que estamos terminando, es decir, el dos mil diecinueve, ingresó una cantidad de setecientos treinta y tres mil quinientos veinticuatro pesos, de acuerdo al artículo primero de la ley de ingresos de Felipe Carrillo Puerto, de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte. Señalo que con fundamento en el artículo ciento sesenta y tres de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el artículo que desean impugnar los integrantes presentes, me refiero a mi grupo legislativo del Partido del Trabajo, es el octavo de la ley de ingresos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, ya que en numerosos giros comerciales se puede observar un incremento desproporcionado de lo que se pretende cobrar a los comerciantes por la recoja de su basura, y se ponen algunos ejemplos, nada más hay otros. Se cobra cinco veces más a las arrendadoras, pues de los sesenta pesos al mes que se les cobraba o se les cobra actualmente, en este año se les pretende elevar a trescientos pesos, a mí me parece bastante fuerte, se les cobra más del triple a los salones de espectáculos, tortillerías y a las ferreterías, se les cobra el triple a las lapalerías, al pasar de cien a trescientos pesos al mes, se cobra más del doble a los billares, a tiendas de ropa y telas, talleres de aires acondicionados y de refrigeración, refaccionarias, cafeterías, carpinterías, salones de baile y neverías. Se cobra el doble a talleres mecánicos, de herrería, de vidrios y aluminios, papelerías, zapaterías, sastrerías, tendejones, tiendas naturistas, gimnasios, molinos y granos, librerías, vendedores de artesanías, vendedores de artesanías, boneterías, silencerías, bufetes de servicios, consultorios o restaurantes. Realmente, considero que son incrementos que van a ser muy onerosos, es decir, muy caros, para los comerciantes de un municipio, creo que todos conocemos Felipe Carrillo Puerto, que no ha visto crecer su economía en la misma proporción que se les quiere elevar sus pagos por la prestación del servicio de recoja de basura. Por lo que su economía se verá seriamente comprometida. Y aquí yo creo, si somos congruentes, consecuentes con las críticas que recibió el municipio de Solidaridad, y queremos verdaderamente corregirle la plana a un ayuntamiento que quizá no está considerando la defensa de la economía popular de su gente, bueno, pues la propuesta nuestra es en el sentido de que este dictamen que se está leyendo y que se va a poner a consideración, se ha turnado de nuevo a trabajo de comisiones para su revisión y mejora. O sea, yo creo que es importante, no estoy diciendo que tal vez vayan a hacerse muchas modificaciones, pero que lo revisemos con mayor seriedad y con mayor responsabilidad, sobre todo no pensando en el presidente municipal y su ayuntamiento, sino pensando en la población del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Esta es mi posición, yo ya sé que el procedimiento que se va a seguir es casi muy parecido al de Felipe Carrillo Puerto, y yo espero que haya por parte de mis compañeros diputados y diputadas, pues la reflexión que posibilite que se pueda hacer esta revisión y podamos tomar una decisión con mayores elementos. Yo sé que estamos surgidos de irnos de vacaciones, pero creo que la responsabilidad ante la sociedad que nos eligió es primero. Es cuanto.